El paquete va a bordo de un carguero medio Número de registro Estonio 52775 Hay una pequeña cantidad de tripulación y un destacamento de seguridad ¿Reglas de combate, señor? Tripulación prescindible Base aquí Martillo 24 Tenemos el objetivo a la vista Tiempo estimado 60 segundos Recibidos, 24 Cambiamos la oscuridad en 30 10 segundos Comprovisión de radio ir a un canal seguro Preparado y listo Fuego a discreción Fuente asegurado Alto el fuego Gaz, quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta a cambio De acuerdo Escuadrón conmigo Escaleras despejadas Última llamada Pasillo despejado Que duermas bien Habitaciones de la tripulación despejada Armodeos Cubierta delantera está despejada Luz verde en alfa Adelante Listo, señor Separaos Dispersión de 3 metros Tengo a dos Tengo a dos en la plataforma Los veo Fuego a discreción De acuerdo Tango abatido Blanco neutralizado Tenemos compañía Martillo 2-4 Tenemos tangos en el segundo piso Recibido Abriendo fuego Bravo 6, Martillo Anda escaso de combustible Nos largamos Pájaro grande estará en posición para la evacuación en 10 Recibido, Martillo Walcroft, Griffin Cubrid nuestras 6 El resto conmigo De acuerdo Me gusta tener esto para los encuentros cercanos ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal Adelante Vigilad las esquinas Muévete Vigilad esas esquinas Izquierda despejada Derecha despejada Pasillo despejado Moveos Escaleras despejadas Movimiento a la derecha Tango abatido Pasillo despejado Vigilad las esquinas Izquierda despejada Listo, señor Moveos Esperad a mi señal Esperando Granada pegadora afuera Ya Pasaré la despejada Te tengo cubierto Sigue adelante Escuadrón conmigo Escuadrón conmigo Adelante Listo, señor Ya Izquierda despejada Derecha despejada Muévete Movimiento a la derecha Derecha despejada Adelante Debejada despejada N reducing Escuidrón conmigo Despejada Lezpeja Derecha Un monto El Izquierda despejada Derecha despejada Adelante Esperad a mi señal Uno listo Dos listo A mi señal, adelante Dos listos Dos listos Gracias por ver el video. 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡¿Dónde está el helicóptero?! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos corriendo! ¡¿Dónde demonios está?! ¡Saltad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!